Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un Vlogs más por aquí al canal. Bueno, por aquí vamos a andar de regreso. Les vamos a estar compartiendo un poquito de lo que me estuvo pasando de esta semanita. La verdad que no los fue tan bien. Pero bueno, ya estoy mucho más relajada, ya estoy mucho mejor. Gracias a Dios, solamente Dios sabe por qué hace las cosas. Por aquí yo les había compartido de que yo estaba embarazada, que íbamos a tener otro bebé. Y bueno, este fin de semana que pasó, me puse mal y ocurría la sala de emergencia. Pues lamentablemente duraron mucho tiempo en atenderme, fueron como dos horas más o menos y algo. Este, yo iba sangrando cuando me hicieron un ultrasonido, mi bebé ya no le estaba latiendo su corazón. Lamentablemente lo perdí. Este, es algo muy triste, sigo triste, pero tengo que salir adelante por mis niñas, me necesitan. Y más que nada mis niñas me necesitan. Bueno, ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Por aquí mis ojos todavía andan hinchados de tanto llorar, de tanto pensar por qué. Pero pues, no encuentro, no encuentro, no encuentro por qué, porque pues, ay no sé. Entonces, este, ya andamos un poquito mejor. Pues ya llevamos, que llevamos como jueves, que fue el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Pues estamos a martes, y miren por aquí, hice el sofá para atrás, para recargarme, para acostarme bien. A la hora de que el sofá se extendió, pues le rompí ya, este, la persiana. Se rompió la persiana, este, de un lado, y de un lado, pues, ay, quedó jalado. Pero bueno, eso no importa tanto. Aquí yo estoy solita, mis niñas se fueron a la escuela. Y bueno, nada más con mi soledad, con mi soledad, este, pues no puedo hacer nada. Este, me quiero cuidar. Pues tampoco quieren que haga nada mi esposo ni mis... Ni mis nenas, entonces ahorita, este, me voy a levantar, me voy a bañar para que, para que, este, me sienta más mejor. Y bueno, mi esposo me pasó puroté, que le puso, creo que, árnica, manzanilla. ¿Y qué más dijo? Romero. Sí, pero bueno, eso es lo que estoy tomando para limpiarme. Y pues, aquí estoy en el sofá, porque ya me cansé de estar en la cama. Ya me cansé de estar en la cama, ya me dolieron las piernas. Ya me dolió prácticamente todo el lomo. El lomo, la espalda, no sé cómo se diga. Pero sí estoy... ¡Ay! Estoy a la vida, ya me... Y trato de estar acostada. Y bueno, me vine aquí al sofá para ver cómo estaba el día. Pero está lloviendo, está lloviendo el día. Bueno, le descompose la persiana a mi esposo. Este, está lloviendo. No se escucha ni el ruido. Yo, la verdad que ni ganas me dan de poner música. Nada. No me dan ganas de nada, de nada. Ay, ay, madre mía. Creo que ya les descompose más. Ojo, así de plano. Este, si había solución, ahora ya no la hay. Este, no dan ganas de nada. La verdad que no. Nada, 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 nada. Dan ganas de hacer, ni de hablar con decir. No me dan ganas ni de hablar, ni contestar mensajes. Este, pues así es la vida. La vida es injusta. A veces muy injusta, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Así que vamos a pararnos. Me voy a parar ahorita. Tengo un cochinero, chicas. Y chicos, tengo un marranero. Pero, este... Prefiero que esté así. Y no que andar haciendo yo ahorita limpieza. Mis niñas andan lavando. Anoche dejaron por ahí sus canastitas. De... Ay, de tanto... Que andan lavando. Yo andaba con mi suéter. Ando con mi suéter. Nada más que me lo quité para ponérmelo en mis piernas. Mira. Cochinero que tenemos ahí en el sofá. De algunas cositas. Y bueno, yo aquí... Este... Con mi caldito de res. Alexa, prende la luz. Este... Aquí andamos, sí. Miren, con un tremendo cochinero. Bueno, lo importante es que esté bien. Y miren, por aquí, pues mi esposo estuvo preparándonos. Que me pasó a dejar. Pues sí, estaba llenito. Ya me lo terminé. Este... Le puso... Romero. Árnica. Y... ¿Qué es esto? Creo que sí. Árnica. Manzanilla. O si es manzanilla. Y por aquí este acomodó lo que es el romero. ¿Qué le puso? Sí, acá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Este es el romero. Ese fue lo que le puso aquí al té. Y pues ahí está mi olla de caldo blanco. Y pues ya es tarde. Ya son las 12.42. Y yo siento que... Ay, no avanza el tiempo. Y miren, aquí esta bollita. Esta tetera es súper práctica. Me encanta bastante. Este... Acá mantiene el agua caliente. Como ahorita que yo quiero este mi té nuevamente. Porque prácticamente todo el día me la paso tomando té. Aquí este... La caliento si se enrea. Y listo. Esta la compré en la aplicación de WIC. Ya les he compartido varios videos de esta aplicación. Que es de comida asiática y todo. Tiene muchas cosas también para el hogar. También compré mi... Mi air fryer. Ahí en la aplicación de WIC. Que es un amor. Esta es un amor. De verdad que es bien práctica. Por ejemplo, yo que no quiero ensuciar la parte de abajo. Este lo que es que necesita. Le pongo de este papel encerado. Pongo las pechugas de pollo. Lo que quiera cocinar. Y listo. 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 Miren. Ahí, ahí, ahí. No voy a cocinar nada. Y bueno, ahí está. Miren. Sin poder limpiar. Sin poder hacer nada. Ahí andamos poco a poco, chicas. Poco a poco recuperándonos. Aquí tengo mi plato de comida. Que... Me calenté una tortilla. Nada más estoy almacenado atrás de... Tengo mucho sueño. Y por aquí, pues, van a hacer unas albóndigas más tarde para mis niñas. Para que vengan a comer. Pero las va a venir a cocinar mi hermana. Nada más, este... Ya está el caldo de res. Y creo que ya está listo. Ya está listo. Ya está listo mi... Mi té. Y bueno. Le pongo mi sedacito. Y listo, miren. Bien facilito. Así poquito. Miren. Tiene en la parte de abajo para este... Ponerlo. Y ya lo cancelas. Ya no quieres que caliente más. Y este sedacito que lo vuelvo a poner aquí. Así que me lo voy a tomar y me voy a bañar. Bueno, por aquí vino a visitarme Gaby Mexicana en casa. Gracias, Gaby Mexicana en casa, por traerme las flores. Gracias por el lindo apoyo. Este vino a verme. La verdad que no lo esperaba. Pero mil, mil gracias. Las flores están bien bonitas. Muchas gracias. Y bueno, por aquí... Este... Quiero hacer unas galletas de avena con plátano. Porque, miren, los platanitos ya se nos van a echar a perder. Y bueno. No quiero que se nos echen a perder. Quiero aprovecharlos. Y por aquí anda mi ayudante. Aquí anda mi ayudante. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por aquí? Mi gordita. Mi gordita bella. Quiere hacerse un shake de este plátano con fresas. Por aquí anda ya haciendo plátanos con fresas. Y bueno, yo por aquí ando. Le voy a decir a mi esposo cómo hacerlo. Él lo va a hacer. Ahorita acaba de llevar a Gaby al parqueadero. Porque está lejos. Entonces la llevo en el carro. Y por aquí tengo la vena. Ahorita que llegué le voy a decir más o menos. Ay, ¿qué hice? Se me tiró la vena, mi amor. Se me tiró la vena. Me ayudas a juntarla, por favor, mi bebé. Mi bebé. Toda la vena se me tiró. Amor, tiene el recogedor. Quiere algo. Con esta no se va a poder, ¿o sí? Sí. A ver. No, amor, no se va a poder. Es mucha. Agárrala con tu manita y tírala acá. Agárrala con tu manita. No se va a poder, es mucha. Pero bueno, ahorita le voy a decir que me ayude. Lo que es la masita de la vena con el plátano. Le pusimos almendra, coco y poquito bicarbono. ¿Cómo se llama? ¿Royal? No. ¿Cómo se llama? Baking soda. De esta. Y es carbonato, sí va. Y vainilla. Esto es lo que le pusimos. Y bueno, aquí ya están cocinando, sí. Están cocinando las galletitas. Para un cafecito. ¿Cenando? Cenando apenas. Cenando. ¿Qué vas a hacer gordita? Ella quiere su shake. Ten cuidado, no te vas a echar. Y que se te pasa la leche. Ya, guárdala. ¿Cuánto tiempo le vas a poner a tu leche, a tu shake? No sé. Abajo, Paula. Preparando su licuado y aritza. De fresa y banana. ¿Qué quieres, más comida? Te la hubieras tomado ahí, porque vas a lavar esa copa. Y aritza. Vas a lavar los trastes. ¿Con que le gusta lavar trastes a yaritza? No. ¿No te gusta lavar? Pero déjala. Se quería servir en vaso especial. En copa. ¿Verdad? Ya son las siete. Y bueno, por aquí. ¿Le puedo un traguito? O no, va a hacer daño. Va a hacer leche. Sabe rico. ¿Sabe rico? A ver, agárralo. Agarra tu licuado. Bueno, ya salieron las galletas de avena, hechas con plátano. Ya están listas para comer. Miren, por aquí tiene un pedacito de plátano. Huele bien rica. Así que vamos a tomar. Se mira que el queso ya no está bueno. Se mira como que algo. Oh, ok. Bueno. Vamos a tomarnos un cafecito con unas galletas. Unas galletitas. Aquí tengo el café. Y bueno, yo estuve ordenando algo de la tienda de Walgreens. Estuve aprovechando unas cositas y mandé al tóxico a traerlo. Y le dijeron que si era yo, porque pues era yo la que estaba ordenando. Ordené mis enchinadores, que por cierto ya no tengo. Y estuve ordenando estas Vaseline, que son para los labios. Son originales, que nos quedaron bien baratísimas. Desde el domingo las ordené. Y apenas hoy las fui a recoger. Y me mandaron un mensaje que si no iba hoy, iba a ser cancelada mi orden. Y bueno, yo pagué como... Mande, huelen bueno. Son las galletas, huelen ricas. Pagué $4.99 por los cinco. Así que se me hizo buen precio pagar como un dólar y algo por estas. Con cupones digitales. Entonces esta compra es una tercera gratis. Y hay un cupón de $1.99 y están a $1.99. Así que pagamos $1.99 por las tres. Quise aprovechar. Tomando cafecito. Ya lleva ratito que no tomaba cafecito. ¿No vas a creer galletas? Sí, ¿o me las como todas? Acabo de cenar, acabo de cenar. No hay nadie que te ayude. La tóxica no me gusta mucho, la tóxica. Oh no, ya ven. La tóxica de arena, no van a pensar que yo. Es la tóxica de arena. El sueño se le va. El sueño se le va. A ver, déjame les muestro. El sueño se le va. Bueno, ya anda ya acomodando todo. Me gustan tus calzoncitos, tus shortsitos. Estos me gustan. Nadie los trae. Son únicos. ¿Verdad? Todavía no acaba de vivir su infancia. Por ahí, si le quieren mandar unos de... ¿Cómo se llama? De... ¿Cómo se llama? De... De cucú. De cucú. Son sus favoritos. ¿Verdad? Pero ya no los encuentran tan fácil. Tiene que apurarse a limpiar. Muy bien. Ya estarán las galletas, las otras chequeadas. Yo creo que ya están. ¿Verdad? Me llaman nomás. Qué bonitas. Ay, déjalas ahí y pásalas acá, ten. Yo casi me las acabo. Miren. Miren qué ricas están, pero... A ver, esto les muestro. Ay, se miran bien ricas, bien doraditas. Y... Estamos haciendo estas otras de... ¿Quién se llama? Granberry. Sí. No, son granberry. ¿Dónde vas? Yo puse granberry en estas. Y... Son ricas. Son ricas. ¿Sí? ¿Cómo van a ser? Con un cafecito. No tienen huevo. Chicas, por aquí vamos a despedir este vlog. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.